Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Libra 2018 Horóscopo Presado por los cielos, certificado por la Nada más y nada menos, esto es la rivalidad Once Bastos, Caballo de Bastos y Reina Espada al revés Serán los cielos los que se presarán para ustedes con respeto Dichas tres cartas les certificarán la información Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Y que son relevantes compartirlos para todos los signos En el 2018, Sol en Casa 2 Llegarás a los palacios que has esperado para sentir el brillo de tus ojos Sol, Cuadratura, Marte, los ángeles te protegerán en lo alto Para que puedas sentir seguridad Mercurio en Aries, el buen gusto y compartir te acompañarán Bueno, ahora sí, vamos con Libra para el 2018 Rivalidad Otro caballo, el Caballo de Bastos y la Reina Espada al revés Vamos a prepararnos todas y todos Para recibir el mensaje directamente de los cielos Especialmente en el 2018 Para los amigos y las amigas de Libra Grandes alegrías Podrás asistir a eventos donde se festeje, donde haya festejos muy intensos La moraleja o la parábola sería así como aquellos que asisten a un evento donde los fuegos artificiales Y las aguas de las fuentes Emergen hacia los cielos para ser el deleite de todos los presentes Así tú también tendrás la posibilidad real de disfrutar eventos donde Puedas sentir la alegría de festejar en compañía de muchas personas Se habla de crecimiento de la familia ¿Ok? Se habla de la cigüeña Pues si deseas ampliar la familia Es un año donde se podrá presentar la ampliación de la familia Excursiones Solo trae el Caballo de Bastos ¿Ok? Excursiones A sitios como por ejemplo bosques ¿Ok? La carta de la rivalidad Habla de Certificalo vinculado con Eventos Reuniones en eventos ¿Ok? Podrás asistir a bosques Donde por ejemplo Podrás compartir con personas Que sientan un gran amor por la naturaleza Por el equilibrio natural de la naturaleza Se habla de Búsqueda Del amor Que sea un amor intenso Donde se compartan noches de baile Noches de copa Y donde La noche Una al día Y el día y la noche Se confundan en uno Mientras la intimidad Del amor Florece ¿Ok? Eso lo marca La reina de espada Al revés ¿Si? Ahora bien Claro Si se está hablando De cigüeña Tiene sentido Que la reina de espada Venga También hablar También hablar De la intensidad Del amor ¿Ok? De noches que se combinan Con el día Para amar Para ser amado Podrás estar Podrás estar muy activo En lo que es conexiones Vía Whatsapp Vía Facebook Vía Youtube Vía Google Vía Chat Para fortalecer Lazos En el amor O encontrar Esa pareja Que represente Desde el punto de vista De su cuerpo De su pensamiento De su intelecto Y su forma de expresarse Algo que traiga Alegría a tu vida Que sea una emoción Que trae Verdadera alegría A tu existencia Veamos Ok Actividades Como por ejemplo La minería La perforación El taladro Todo lo vinculado Con Actividades En las calles Remodelación De calles Remodelación De aceras Construcción La construcción Podrán ser El diseño Arquitectónico El diseño Gráfico El diseño Computarizado El diseño En 3D Podrán ser Elementos Que conjugarán Muy bien Contigo Y eso lo certifica Nada más y nada menos Que también La reina espada Ok Hablando Hablándonos Un poco Esa espada Certificándonos Un poco Esa espada De lo que es El lápiz Del diseñador Y el taladro En la construcción Aplicado La construcción Y el diseño Ok Sobre todo La construcción De obra De aceras De plazas Ok Las maquinarias En el mismo En el mismo sentido Se habla Entonces De viajes Encuentros De felicidad De armonía Con los bosques Con la naturaleza Pero también De altos niveles De festividad Ok Eso llenará Mucho Mucho tu vida Y podrá emerger Tu felicidad interior Recuerden Este florocopo Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos ¡Gracias!